Al día de hoy déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Hay una cosa muy importante y es que al día de hoy estamos viviendo una situación en donde déjeme decírselo con todas sus letras, como tiene que ser. Estamos tristes, estamos cansados, tenemos miedo. Está cañón. Está cañón. Pero ¿sabe qué? Los buenos somos más. Estamos viviendo una época en donde si bien es cierto las cosas no están saliendo nada fácil, no estamos teniendo buenas noticias. Ayer platicaba en una junta creativa y me decía Adriana, que es la mujer responsable de la continuidad aquí en Capital FM, me da miedo abrir el Face porque cada vez que lo abro hay malas noticias. Hay malas noticias, pero lo peor de todo esto es que pareciera que al día de hoy estamos viendo más noticias malas. Lo cierto es que siempre han existido. Siempre ha habido esta constante. Lo que pasa es que al día de hoy estamos más informados y más de cerca con las redes sociales de lo que está pasando. Yo le podría decir, en lo personal, cada vez que veo noticias de este tipo, obligado por mi trabajo periodístico de información y de contenidos, lo tengo que ver para estar informado y el día que me pregunten saber qué es lo que pasa desde todas las perspectivas. Eso es definitivo. Desde la parte social, obviamente, poderlo compartir y poder aportar. Desde la parte de la responsabilidad como comunicador, decirle que hay mucho que hacer. Porque a diferencia de muchos activistas de escritorio, lo que yo digo sale a través del efecto 360. Lo que yo le digo en estos momentos se escucha a través de la radio, se va a través de YouTube, se va a través de mi fanpage, se va a través de Twitter, se va a través de Instagram, se va a través de mi página www.redcardanas.com y esto me obliga a instarle a usted a que tenemos que ser participativos, responsables y también muy conscientes de lo que estamos viviendo al día de hoy. No hay mal que dure 100 años y que la democracia no retire en ese mismo efecto de haberlo puesto. Lo que el día de hoy tenemos es una gran lección basada en esa avaricia, en eso que nos domina mucho a los latinos y más a los mexicanos. Al no querer, por ejemplo, someternos a un ejercicio, a una dieta, a un régimen para bajar de peso, pero sí nos queremos someter a través de un tratamiento milagro para que nos cambie la vida de la noche a la mañana. Queremos ir a una sesión de terapia y con eso que nos cambie todo lo que está pasando en el marco de nuestros demonios que nos están dominando. Al día de hoy todos tenemos una gran responsabilidad, aportar en el marco de lo que sabemos hacer y desde donde estamos para que las cosas vayan mejor en la oportunidad que nos da la vida día con día. Al día de hoy habrá que decirlos. Si estamos asustados, estamos hasta el gorro, pero como le digo, no hay mal que dure 100 años y en Morelos tenemos que ponerle todas las ganas del mundo para que la seguridad venga a partir de nosotros y hacia nosotros, hacia toda nuestra familia. No está aún por demás preguntar dónde andas, cómo estás, avísame cuando llegues, me importas, eres importante. Y también uno no se lo omiso porque todo el maldito día uno trae el teléfono en la mano y es increíble que uno mande el mensaje y no puedan contestarlo. A uno sí lo ponen de nervios, honestamente, hay que ser muy congruentes en esta situación. Así que a cuidarnos los unos a los otros porque solamente juntos podemos salir adelante. ¿Sabe qué? Hay que decir las cosas como son. Las cosas no están saliendo como decía el spot, como decía el promocional. Y hay quien me pueda decir, Rai, estás polarizando. No, yo no. Yo no. Yo no. A mí no me vengas a echar ese tipo de cositas. Yo no. El ejemplo claro de lo que es votar con el estómago al día de hoy nos lo tiene revuelto. Para aquellos que lo hicimos en algún momento, estamos aprendiendo a qué sabe la democracia. Y aquellos que siguen empedernidos, necios, recalcitrantes, aunque les duela, las cosas no están saliendo bien. Reconózcanlo.